Como la Galea de Asterix y Obelix, hay quien se resista a la pérdida general de población. El rápido crecimiento de AMES hace complicado ofrecer todos los servicios básicos. Cerca de 60 niños no han logrado una plaza en el centro educativo que les correspondía. Por eso los familiares piden una solución. No es la alternativa más fácil ubicar los niños fuera del municipio, a 5, a 6 o a 7 kilómetros los niños. Hace solo tres años que se inauguró el último colegio público, pero las instalaciones ya están al máximo de capacidad. La situación incluso podría ir a peor. Esto cada año va a ir a más, porque el municipio de AMES es un municipio que tiene cantidad de niños. En el caso concreto de AMES, esta situación viene derivada de ser el Concello de Galicia con mayor crecimiento demográfico. En concelios más estables, pues a lo mejor ese colegio empezaría a quedar medio valeiro, porque empezaríamos o descenso poblacional. No caso de AMES, o incremento continuo. Por lo tanto, un colegio feito hay tres anos, o mejor se ha demandado o seguinte. Las soluciones transitorias podrían pasar por la instalación de módulos provisionales o la utilización de parte del comedor escolar como aula. Ya se han utilizado en otras ocasiones, pero Concello de AMES y Xunta son conscientes de la necesidad de nuevos centros, por lo que ya han iniciado contactos para la cesión de terrenos y la posterior construcción de escuelas en Bertamiransi y Miradoiro. ¡Gracias!